Oh baby, oh yeah baby Oh baby, oh baby, oh love, oh baby Ya no busco más de ti Yo ya no estoy ahí Yo ya no estoy ahí Ya no busco más de ti Yo ya no estoy ahí Y yo ya Y no sé quién te va a cuidar Y no sé quién te va a sanar Ya no sé bien si aprenderás A perdonarte Nunca fui capaz De demostrarte mi verdad Decirte cuánto me alivias Se me hizo tarde Nene, nene olvida el dolor Si diste lo mejor La culpable fui yo La culpable fui yo Y no me alivias Y no hay forma en que no me duelas Ya no busco más de ti Ya no busco más de ti Yo ya no estoy ahí Y yo ya no estoy aquí No, 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 no el dolor No, 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 si diste lo mejor Gracias por ver el video.